buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chonny chanel amigos hoy podíamos ver como toni moreno ponía desde su cuenta de instagram pues un mensaje un poquito pues de fuerza y un poquito pues de poco a poco seguir adelante y es que como hemos podido saber toni moreno directamente ha sido despedida del programa de hombres y mujeres y viceversa en este caso paulo basile ha decidido darle ese puesto a jesús vázquez que por supuesto jesús vázquez tenemos que decir que es una persona que nos encanta de siempre sabemos que es un presentador muy simpático muy dinámico que es una persona muy clara y nosotros nos gusta mucho pero también es verdad que nos gusta mucho también toni moreno porque es una persona muy fresca que dice lo que piensa y que además en los programas que ha estado siempre todo el mundo ha terminado prácticamente enamorándose de ella pues bien hoy saltaba esta noticia y nos dejaba un poquito boquiabierto sobre todo porque sabemos que toni moreno lo ha pasado muy más sabemos que ha pasado un confinamiento prácticamente sola en madrid para acudir a trabajar y hacer los programas de hombres y mujeres y viceversa y la verdad que ahora este varapalo con su niña pequeña pues no nos ha parecido del todo muy bien no sabemos si es que en este caso por basile tiene algo mejor para ella porque como ella misma decía desde su cuenta de instagram hoy mismo pues ha dicho que lo mejor está por llegar imaginamos que será por algún nuevo proyecto que tiene no sabemos si será para con tele 5 será con otra cadena de momento sabemos que vamos a ver a toni sustituyendo a enma garcía en programa de viva la vida y después ya no sabemos qué es lo que pasará con ella también sabemos que acude como colaboradora a los realities de tele 5 pero la verdad es que toni sabemos que le gusta ser presentadora y no sabemos si tendrá un nuevo proyecto pero bueno ahora esperaremos a ver qué tal lo hace jesús vázquez que seguro que lo va a hacer muy pero que muy bien y nosotros como siempre ya sabes que aquí en chonichan el agradecemos tus comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal chonichan el tu diario rosa